Hizo bombazos como Gloria o Te amo y todos sus temas solía grabarlos en español para repetir aquellos éxitos, con esa calidad y ese sentimiento que solo dan los italianos como él, Humberto Tozzi. No me atrevo a quererte más, pero no te puedo evitar, aunque sea en el pensamiento y sabiendo que tú me esperas, que difícil es renunciar. A ti me quedo, no moriré, a ti fuera no, en tus redes, a ti me quedo, así dejo de pensar, trataré de no verte más, estaré atento a no atropezarnos, a caer a mi corazón y no sé si resultará, a ti me quedo, hazlo por mí, a ti me quedo, a ti me quedo, que no sentí la amor de acuerdo, que se queda toda en la cama. Pero sé que me falta algo más, con toda tu piel, con tu blanco pijama. Pero no, es mejor solo no, si ella tiene mi amor y mi cuerpo te llama. Música Dime que no, porque yo ahora te cubriré Dime que no, y el dinero lo encontraré Dime que no, aun haciendo una tontería No puedo responder, es incluso la matadilla Dime que no, sin saber, siempre te cerrar Dime que no, y al final nunca lo sabrá Dime que no, si te callas es más difícil Y después solo sigo yo, cuando vuelvo a la soledad Dime que no, 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 no se por mí Dime que no, 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 dime que no Que no he sentido muy bueno, que se queda todo en la cama Pero sé que me falta algo más, de cual coba tu piel o tu blanco pijama Pero no, es mejor solo no, si ya tienes mi amor y mi cuerpo te llama ¡Suscríbete al canal!